Lanzan el primer avance de Back to Black, la película biográfica de Amy Winehouse. Desde hace tiempo se ha estado preparando una cinta sobre la vida y obra de la estrella británica, quien lamentablemente falleció a los 27 años en 2011. Sam Taylor Johnson, recordada por dirigir Nowhere Boy de John Lennon, está a cargo del proyecto, y la actriz Marisa Vela será la protagonista. A primera hora del día, Studio Canal UK, la distribuidora que produjo la cinta, publicó el primer adelanto de poco más de un minuto, en el que nos dan un breve repaso por la carrera y vida de Amy, desde sus inicios como artista de jazz en Londres, hasta convertirse en una de las voces más reconocidas a nivel mundial y ganadora de los Grammy. Es más, por ahí se ve que recrearon el set donde se presentó y se llevó el mayor premio de la industria musical. También nos muestran los momentos más tormentosos a los que se enfrentó, cuando ya había alcanzado la fama, y era asediada por la prensa, los paparazzi y sus mismos fanáticos, que preocupados, deseaban que el artista entrara en razón y aceptara ingresar a rehabilitación. Back to Black también profundizará en la complicada relación de Amy Winehouse con Blake Fildercibel, y en la difícil dinámica con sus padres. La esperada cinta estrena el 12 de abril de este año, según el post de Studio Canal UK.